Quiero vivir de antiguo, quiero entregar tu amor, pero ser amantes es tanto fiel. Yo quiero ser tu abrigo, en la noche en seguida, quiero ser aire, te encontrar con tu actitud, no te dejamos. Y me atrae contigo a un gran bonito, cuando es solo necesito la felicidad. Y me atrae contigo a un gran bonito, cuando es solo el mundo con la fe de amor. Yo quiero ser tu abrigo, en la noche en seguida, quiero ser tu abrigo, en la noche en seguida. Yo quiero ser tu abrigo, en la noche en seguida, quiero ser tu abrigo, en la noche en seguida. Y me atrae contigo a un gran bonito, cuando es solo necesito la felicidad. Y me atrae contigo a un gran bonito, cuando es solo el mundo con la fe de amor. Y me atrae contigo a un gran bonito, cuando es solo necesito la felicidad. Y me atrae contigo a un gran bonito, cuando es solo necesito la felicidad. Y yo no me he vivido, yo no me he vivido, solo me he vivido, solo me he vivido.